¡Aleluya! 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 Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venid, santos ángeles de Dios, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Lisa Picareta, para sellar en su frente el Espíritu Santo, y así infundir en ellos la luz, para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revelanos el gran misterio de Dios Padre y el Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Lucas 17.10 No somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picareta, volumen 27, capítulo 34, febrero 11, 1930, El hombre fue creado para vivir familiarmente con Dios y en su casa, pero habiéndose sustraído de su voluntad, por bondad de Dios le fue dada la justificación. Mi pobre mente sufre el dulce encanto del refulgente sol del eterno Fiat, y, oh, cuantas bellas escenas conmovedoras desarrolla en mí, que si yo las pudiese decir como las veo, todos sufrirían el dulce encanto y en coro dirían, queremos hacer la divina voluntad, pero, ay de mí, soy siempre la pequeña ignorante, y apenas balbuceándose decir alguna cosa, pero al comprender el gran bien de este querer divino, y el como nadamos en sus olas altísimas de luz, de belleza inalcanzable, pensaba entre mí, ¿cómo es posible que no se conozca un bien tan grande? Y mientras nadamos dentro, ignoramos el gran bien que nos circunda, que nos inviste por dentro y por fuera, que nos da la vida, y solo porque lo ignoramos, no gozamos los admirables efectos, de todos los grandes bienes que contiene un querer tan santo, ¡ah! desenmascárate, oh Fiat omnipotente, y la faz de la tierra se cambiará, y además pensaba, ¿por qué nuestro Señor bendito, no se ha complacido en manifestar desde el principio de la creación, las tantas cosas admirables que quiere hacer, y dar a las criaturas, esta santísima voluntad? y mientras mi mente se perdía como raptada en el dulce encanto del querer divino, mi amor, mi vida Jesús, el celestial maestro que cautiva con su bello hablar sobre su mismo querer, haciéndose verme a dicho, mi pequeña hija de mi querer, la criatura no puede vivir, ni el alma, ni el cuerpo, sin mi divina voluntad, y como es su primer acto de vida, por eso se encuentra en las condiciones, o de recibir su acto de vida continua de ella, o de no poder tener existencia, y como el hombre fue creado para vivir en la opulencia de los bienes de esta divina voluntad, su preciada herencia, por eso, él debía vivir de nosotros, y en nuestra casa, como un hijo que vive con su padre, de otra manera, ¿cómo podía ser nuestro entretenimiento, nuestra alegría y felicidad, si no debía vivir cerca, junto con nosotros en nuestra divina voluntad? Un hijo lejano no puede formar la alegría de su padre, su sonrisa, su diversión, su familiar conversación, de lejos no se puede jugar juntos, ni sonreír de felicidad, es más, la sola lejanía rompe el amor, y lleva la amargura, de no poder gozar de aquel a quien se ama, mira entonces, el hombre fue creado para vivir a lo familiar con nosotros, en nuestra casa, en nuestra misma voluntad, para asegurarnos nuestras y sus alegrías, y felicidad perene, pero el hombre, nuestro hijo, mientras era feliz en la casa de su padre, se reveló, y salió de su casa paterna, y con hacer su voluntad, perdió la sonrisa de su padre, sus puras alegrías, y como no podía vivir sin el concurso de nuestra divina voluntad, la hicimos de padre, y le dimos la legitimación de nuestra divina voluntad, no más como vida, que lo llevaba en su regazo, para volverlo feliz y santo, sino como concurrente, para conservarlo con vida, no para serlo feliz como antes, sino para darle las cosas, de estrecha necesidad, y según se hubiese comportado, sin mi voluntad divina, no puede haber nada, he aquí, el porqué mi fiat divino, se conoce tan poco, porque las criaturas, solo conocen de ella, su legitimación, y muchas veces, esta legitimación, ni siquiera es del todo reconocida, porque quien vive, de legitimación, no vive en la casa de su padre, está lejano de él, y muchas veces, se encuentra en las condiciones, de estropear con actos indignos, la misma legitimación recibida, por eso, no te maravilles, si poco se conoce de mi divina voluntad, si no se vive en ella, si no se está en continuo contacto, de recibir su vida, que hace feliz, que santifica, que santifica, y que, estándole cerca, abre sus secretos, y hace conocer, quién es, qué puede darle, y cómo suspira, por tener en su regazo, a la criatura, para formar en ella, su vida divina, voluntad, mucho más, que el hombre, con hacer su voluntad, se puso en condición de siervo, no de heredero, y el siervo, no tiene derecho, a la herencia de su amo, sino a la mísera paga, para vivir con penurias la vida, por eso, hija mía, se puede decir, que contigo, he abierto las puertas, para hacerte entrar, a vivir en nuestra casa, en nuestra divina voluntad, y teniéndote con nosotros, te hemos manifestado, tanto de nuestro querer divino, no como legitimada, sino como nuestra afortunada heredera, después de esto, ha agregado, hija mía, mucho más, que aquel poco, que se ha escrito, en toda la historia del mundo, acerca de mi divina voluntad, habiendo conocido de ella, solo la legitimación, han escrito de ella, lo que han conocido de mi fía, después de la culpa, en que relaciones, está con las criaturas, a pesar de que la ofenden, y no viven en nuestra casa, en cambio, que relaciones había, entre mi fía, y Adán inocente, antes de pecar, nada han escrito, y como podían escribir, si ninguno, ha vivido, en mi divina voluntad, como en su casa, como podían conocer, sus secretos, y el gran prodigio, que puede hacer, la vida obrante, de un querer divino, en la criatura, por eso podían, y pueden decir, de mi fía divino, que dispone todo, que ordena, que concurre, pero decir, de mi querer divino, como obra en sí mismo, en su casa, la potencia, de su inmensidad, que en un instante, hace todo, envuelve todo, como en sí mismo, así en la criatura, esta ciencia, que hasta ahora, la criatura ignoraba, no podía ser escrita, sino después, de las manifestaciones, de mi fía divina, y a quien llamaba, vivir en nuestra casa, como hija nuestra, cercana, dentro de mi querer, no lejana, que pudiéndonos, entender con ella, la poníamos al tanto, de nuestros secretos, más íntimos, y si hubiéramos, querido manifestar, lo que respecta, nuestra voluntad, en relación a la criatura, y no viviese en ella, no nos habría entendido, habría sido para ella, como un dialecto extraño, e ininteligible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!